Mi nombre es Ruyela Vargas, vengo desde Colombia, vivo en Santa Marta, nací en una casa muy pobre, en una familia supremamente pobre, no teníamos luz, no teníamos televisor, no sé cómo comíamos y yo era como esa niña que mi papá ya está en el cielo pero decía ella puede y ella sacará a la familia adelante. ¿Cómo? No sé porque éramos muy pobres, sin embargo supe que tenía que hacerlo y empecé a trabajar y a luchar y hoy veo por mi familia, tengo dos hijos maravillosos y con la ayuda del maestro Luis Falla, de Alex Dey, de César Lozano, de todos ellos que nos encaminan realmente a buscar el éxito en los diferentes ámbitos de nuestra vida porque es que no es el éxito a nivel de dinero, porque también está a nivel familiar, está qué hacemos con nuestro tiempo si el tiempo se va y no regresa. Entonces sí estamos destinando el tiempo para la familia, para los hijos, el tema espiritual, para ser feliz porque realmente todo lo que hacemos buscamos es una felicidad. Todo esto lo he encontrado aquí en el Encuentro Internacional de Mentes Maestras y estoy súper, súper feliz. Conocí de este encuentro por internet, por redes sociales pero estar aquí es otra cosa, estar aquí es vivirlo, es sentirlo, decir tome la mejor decisión porque es demasiado enriquecedora ver a estas personas como Alex Dey, como César Lozano, trayéndole esa motivación, lo que han vivido cada uno y saber que uno quiere llegar allá y que lo puede hacer y que lo puede lograr. Es espectacular, es maravilloso, se va uno recargado como si se inyectara en las venas ese positivismo y ese, como dice el Maestro Luis Fallas, sí se puede. Realmente admiro mucho al Maestro Luis Fallas, lo he visto de cerca, lo he abrazado, lo admiro. Le doy gracias por traer todas estas personas a transformar vidas porque realmente yo sé que todas las personas que llegamos nos vamos completamente diferentes. Nos vamos llenas de amor, de felicidad, de un sí se puede, de voy a lograrlo y también vi personas que tienen ataduras del pasado, tienen cosas que no los ha dejado ser felices y vi cómo se despojaron de ello y de ahora en adelante van a ser felices. Realmente todo eso me pone muy, muy feliz.